Crece la tradición y en ambos lados de la frontera conmemoran el Día de los Muertos. Un sismo de 6 grados estremece a la costa de California. Denuncian a Profeco por generar un foco de infección en Tijuana. Unidades descompuestas se han convertido en guarida de personas sin hogar. MTS aprueba la primera estación de autobuses eléctricos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a KSY Noticias. Los saluda como todos los días su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña. Ya estamos listos con la información del día y con el fin de recordar a nuestros seres queridos que ya fallecieron ayer por la noche. Se llevó a cabo la tercera edición del altar de muertos organizado por los supervisores del condado de San Diego. Un evento emotivo en donde la comunidad se unió en conmemoración y memoria de los fieles difuntos. Vamos al reporte. A ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. Con motivo de recordar la ausencia de nuestros seres queridos, la celebración del Día de Muertos es una razón para representar la muerte como un símbolo de vida, que se materializa a través de un altar acompañado por flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, pan de muerto y bebidas al gusto de los difuntos. En esta ocasión, el supervisor del condado de San Diego, Nathan Fletcher, en colaboración con la vicepresidenta Nora Vargas, realizaron la tercera edición del altar de muertos comunitario, en el que decenas de personas recordaron y honraron a todos aquellos que físicamente ya no están, pero que permanecen por siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. El tiempo que tenemos con uno u otro es corto, pero es bonito y no es, es más aprender eso y a veces hay unas cosas que pasan así como esto y es duro, pero te enseña más a tener, ya no sé, justo en la vida. Una celebración de la vida de las personas que tanto nos han impactado y que nos dieron todo cuando estaban vivos. Más que nada, compartir esta tradición de la comunidad latina con todos ustedes, y más importante que nada es que recordar que no hay que ser latino para poder tener un altar. No importa si no tienen todas las flores, si no tienen todas las velas, si no tienen las calaveritas, es hacer lo que ustedes quieran para poder recordar ese momento tan bonito de las personas que más quieren. Es maravilloso hoy estar aquí con ustedes, no en las fronteras de una pandemia, pero estar aquí hoy en día es una celebración que realmente es con la celebración, con el sentido tradicional de día, el día de los muertos. Tú también te vas, me llevo la tristeza. Grupos de familia colocaron sus fotografías para ilustrar las ofrendas. Mencionaron que este es un día para reflexionar y honrar las vidas de las personas que hemos perdido debido al COVID-19, entre otras causas, convirtiéndose en una buena oportunidad para unirnos en comunidad. El evento se llevó a cabo en el Centro de Administración del Condado, en donde se pudo disfrutar de mariachi en vivo, danza azteca, baile folclórico y, por supuesto, delicioso pan dulce. Definitivamente se disfrutó de una cálida y emotiva velada. Esta es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Con la información de Elizabeth Baca, Maciel Chaydez. Bien, y de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, un sismo de magnitud 6 se registró anoche a casi 750 millas de la costa de California. Solo 70 personas de la costa entre San Francisco y San Diego reportaron haber sentido el movimiento teléurico. Según los reportes de las autoridades competentes, afortunadamente no se registraron daños ni nada. De qué preocuparse, ya que el temblor fue de baja magnitud para las grandes urbes californianas. E incluso no hay peligro de tsunami en nuestras costas. Y del otro lado de la frontera, la calle Guadalupe Victoria, en la zona Río, en la ciudad de Tijuana, a un costado del terreno donde suelen colocarse los circos frente al mercado Hidalgo, se ha convertido en un yonque para las unidades descompuestas de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Se trata de una zona con mucho movimiento de automovilistas y peatones, porque hay varios edificios y comercios a los alrededores, incluyendo el de la Profeco, donde los consumidores van y establecen sus denuncias. El problema, además del espacio que ocupan los vehículos descompuestos, que le quitan la posibilidad a los pobladores de estacionarse, es que con el tiempo estas unidades se convirtieron en guardias para personas sin hogar. En guaridas, perdón, para personas sin hogar. De acuerdo a una denuncia presentada ante Sindicatura Municipal por el ciudadano Emiliano Hernández, el sitio se volvió un foco de infección, pues las personas en situación de calle suelen consumir drogas, cambiarse de ropa o hacer sus necesidades debajo o entre los vehículos descompuestos de la Profeco que finalmente están en la vía pública. El reglamento indica que un vehículo no puede permanecer más de 72 horas y menos en estas condiciones. Yo hice una inspección y me encontré con que hay gente indigente viviendo abajo, drogándose, haciendo sus necesidades, que hay mucho niño que viene a jugar a estos lugares con el riesgo de que, mira cómo está ahí abajo, todo lleno de suciedad. Y en otros asuntos, el Colegio Comunitario del Distrito Grossmund, en Cuyamaca, utilizará a decenas de cabras para despejar la maleza, usando sus habilidades para masticar. Un rebaño de al menos 300 cabras, entre ellas hembras y sus crías, fueron asignadas para alimentarse de la maleza por un periodo de seis a ocho semanas. El objetivo es la prevención de incendios forestales, ya que este tipo de ganado puede hacer limpia de los acatales en áreas difíciles de alcanzar. De acuerdo al colegio, las cabras recorrerán al menos 50 de las 165 hectáreas del campus. El resto de la limpieza será asignado a personal con la ayuda de maquinaria. Y uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo es, sin lugar a dudas, México. Y una de las ciudades que en este 2022 ha sido escenario de dos asesinatos de comunicadores es la ciudad de Tijuana. Esta mañana, un grupo de periodistas se reunieron en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes para honrar la memoria de los compañeros asesinados a principios de este 2022. Uno de ellos, el 17 de enero, Margarito Martínez, y otro el 24 del mismo mes, Lourdes Maldonado. Ambos crímenes conmocionaron a la sociedad mexicana. Una de las principales funciones del periodismo es ser la memoria colectiva de la sociedad. No podemos olvidar hechos importantes, trascendentes, y no podemos mucho menos olvidarnos de los nuestros. Entonces, recordar a nuestros compañeros caídos, asesinados, que hay impunidad. En este marco, se colocó un altar en memoria de los más de 15 periodistas asesinados en México y se reflexionó sobre el peligroso oficio en este Día de los Muertos. Es una manera de gritar, de alzar la voz y de decir que están presentes en cada uno de nosotros, en nuestras voces. Entonces, pedimos justicia en su nombre. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, familias se verán beneficiadas con ayuda para reducir los costos de la electricidad. Y en este Día de los Fieles Difuntos, pues lo dejamos con la siguiente calaverita que realizamos aquí en KSY50 para usted. Hacer versos y rimar con la muerte es una de las tradiciones que envuelven a esta festividad. Buscando la nota andaba la huesuda para aquellas de Iguay 50, en San Diego y en Tijuana ningún muro las separaba. Los migrantes por un lado y los indigentes por el otro, no lograron que la muerte pudiera tener reposo. Entrevístenme a mí, para el noticiero, dijo la calaca, que entre tanta violencia y carestía, con los precios tan altos, ya ni en dónde vivir tenía. Mejor me quedo en el camposanto, dijo la huesuda, que aquí no pago renta y de la ofrenda me como los tacos. A la muerte siempre molesta que las noticias estén a tiempo, ya que son un acierto para la desinformación. Entre frontera y frontera, la calaca, tilique y flaca cantando alegre va, buscando cómo llevarse a los periodistas de este inigualable y monstruoso canal. Prepárate para la obra más exitosa de los Estados Unidos en Broadway, To Kill a Mockingbird. Llega a San Diego este 29 de noviembre al 4 de diciembre. Compra tus boletos en broadwaysd.com. Presentado por Broadway San Diego. Lastimado sin poder trabajar y luchando por mantenerte al día con la creciente deuda médica después de un accidente automovilístico que no fue su culpa? Usted puede tener derechos a una indemnización. Esto es lo que necesita saber si está considerando emprender acciones legales. Puede obtener una indemnización, incluso si es parcialmente responsable del accidente. El ajustador de seguros no es su amigo. Su trabajo es resolver su reclamo pagándole lo menos posible y puede intentar engañarlo para que le dé información que puede usar en su contra. Nunca proporcione una declaración grabada ni firme una divulgación de registros médicos sin consultar a un abogado de accidentes automovilísticos. Puede buscar una recuperación por una amplia gama de daños relacionado con accidentes, incluido gastos médicos, daños a la propiedad, salarios perdidos y dolor y sufrimiento. Puede permitirse contratar a un abogado. Los abogados de lesiones de California manejan los casos de manera contingente, lo que significa que no hay costos iniciales y usted solo paga una tarifa si recuperamos una compensación para usted. Las víctimas de accidentes de California tienen un límite de tiempo según la ley para presentar un reclamo. Actúe rápidamente para preservar su derecho a una recuperación. ¿Tiene preguntas sobre un caso de accidentes automovilísticos en San Diego? Llámenos al 619-230-0330 para programar una consulta inicial gratuita. Siempre llevándote la mejor información local, de lunes a viernes. En vivo por Facebook a las 5 de la tarde. Por televisión abierta por Canal 50.1 a las 7 de la noche. SDI Noticias, para la comunidad, para ti. Bien, ya estamos, ya estamos de regreso con usted aquí en KSY Noticias. Y sigue en marcha, fíjese usted, el plan para modernizar el transporte público en la ciudad de Tijuana. El gobierno del estado de Baja California anunció que están armando en Monterrey las carrocerías de los autobuses que operarán el llamado Corredor Aguacaliente. Se trata de una ruta que abarca desde la delegación La Presa hasta la calle Segunda del Centro a través del Boulevard Aguacaliente, donde se hará una transición del servicio de taxis hacia el modernos camiones. La idea es que los taxis rojo y negro y las unidades verde y crema salgan de la ruta principal y que los mismos operadores tengan la posibilidad de dar el servicio en los autobuses, pero además que sigan trabajando con sus actuales vehículos en las 19 rutas alimentadoras que conectan con el Corredor Aguacaliente. Se estima que el proyecto estará en funciones el segundo trimestre del 2023, siempre y cuando se hagan las adecuaciones en las vialidades en coordinación con el ayuntamiento. La tarifa estimada hasta el momento para los usuarios es de 14 pesos. La idea es que la gente pague con tarjeta, que tu viaje completo cueste menos, o sea que aunque salgas de Aguacaliente tu viaje continúe en un alimentador y sea una tarifa reducida, o sea todos los beneficios al usuario, porque eso es lo que te da la eficiencia, eso es parte del proyecto. La ventaja de ya traer una tarjeta de recado y que yo sepa dónde te subiste y dónde te bajaste, se pueden luego programar otras. Les doy un ejemplo, mucha gente baja en las 5 y 10 de compra, entonces bajas en las 5 y 10 y se le llama temporal abierto, dices ok, tengo hasta una hora para seguir mi viaje. Te bajas, compras y sigues tuya. Y con el propósito de reducir la emisión de gases contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire en San Diego, el Sistema Metropolitano de Transporte MTS inició el desarrollo de un proyecto que se encargará de construir la primera estación de autobuses eléctricos en la región. Se trata de la sexta división de autobuses del sistema que será diseñada para estacionar, cargar y dar servicio a 250 camiones de emisión cero. Las instalaciones estarán ubicadas sobre Federal Boulevard, cerca de la ruta 94, y se convertirá en fuente de empleo permanente para más de 600 personas. Este es un gran paso para la ciudad porque significa que vamos a poder acercarnos más, a poder convertir toda la flota de MTS completamente eléctrica. Esta aprobación de este voto significa que ahora vamos a avanzar a poder adquirir este lugar. Esto también va a generar muchos trabajos para las personas del área de aquí en San Diego. 600 trabajos permanentes. Esto incluye mecánicos, mecánicos eléctricos de mantenimiento y también personas de administración. Así que va a ser muy, pero muy importante para la ciudad y para las personas que viven ahí. Los trolleys de por sí ya son eléctricos, pero los buses estamos teniendo que cambiarlos a completamente eléctricos antes del 2040. Para hacer eso se tiene que tener obviamente toda una facilidad que pueda cargar los buses, cargar la electricidad en los buses. Entonces esta facilidad nos va a poder ayudar a poder tener por lo menos 250 buses ahí para que se puedan hacer completamente eléctricos. El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de selección y adquisición del espacio físico entre el 2023 y el 2025 se realizará el diseño, la construcción entre el 2025 y 2027 para completar y finalmente entrar en operaciones entre el 2027 y 2028. Y a menos de una semana del día de las elecciones, el equipo de bomberos, la policía y socorristas de la ciudad de San Diego se reunieron esta mañana para pedir a la ciudadanía que vote por la seguridad pública mediante la aprobación de la medida D. Esto debido a que San Diego necesita cientos de millones en apoyo estatal y federal para completar nuevas construcciones para las estaciones de rescate, bomberos e instalaciones policiales, así como el financiamiento de carreteras en curso, las cuales permiten que el personal de seguridad pública atienda a los llamados de emergencia. Mejor D aseguró que los fondos de financiación estatal pueden ser prioritarios para las mejoras necesarias para las condiciones de las condiciones de trabajo de los bomberos. Mejor D da los líderes de los ciudadanos la capacidad, si quieren, de construir nuevas estaciones, hacer reparaciones necesarias para los que existen, y no tendrán que se basar solo en el financiamiento general para hacer este trabajo. Si Mejor D pases, podemos asegurar que los dólares locales son usados para nuestras necesidades locales. Y ante el incremento en los últimos meses de los crímenes y la violencia y la falta de policías en el condado de San Diego, el Departamento de Policía está contratando oficiales para que formen parte de su equipo. El periodo de espera para la contratación puede tomar alrededor de tres semanas luego de un examen escrito, evaluaciones médicas y psicológicas, entre otros procedimientos que se siguen. El Departamento ofrece a sus trabajadores varios beneficios, entre ellos un crédito universitario para la capacitación académica, cobertura médica y dental y planes de ahorro con impuestos diferidos, además de un programa de jubilación. Para más información, lo invitamos a visitar el sitio web oficial sandiego.gov. Y este miércoles, este miércoles, la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevos recursos que beneficiarán a miles, a miles de familias para el pago de sus facturas de energía eléctrica. Vamos con Maciel Chahidez, nos tiene esta y más información en las nacionales e internacionales. Adelante. Buenas tardes, Fernando. Los saluda, como siempre, Maciel Chahidez. Vamos con la información más relevante para este 2 de noviembre. En Estados Unidos, una muy buena noticia, pues la Casa Blanca anunció oficialmente este miércoles un paquete de ayuda por 13 mil 500 millones de dólares para reducir los costos de electricidad y calefacción en los hogares con ingresos bajos y moderados. De estos se contemplan 4 mil 500 millones de dólares en el programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos que serán administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Bueno, esta ayuda beneficia a miles de familias con el pago de sus facturas atrasadas, así como con nuevas reformas que permitirán reducir el costo de la energía eléctrica. Y otros 9 mil millones de dólares bajo la Ley de Reducción de la Inflación serán asignados a estados y tribus bajo nuevos programas de eficiencia en el hogar, que incluyen la instalación de bombas de calor y modificaciones importantes en edificios. Sin embargo, hoy también el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un nuevo incremento a las tasas de interés, aproximadamente 75 puntos básicos. Este nuevo aumento elevará inmediatamente las cifras de financiamiento de diversos tipos de préstamo, como lo son hipotecas, deudas estudiantiles o incluso los préstamos para comprar un auto nuevo. Una noticia positiva es que las nuevas tasas de interés de algunas cuentas de ahorros serán más rentables, alcanzando un 3.5%. Y en Brasil continúan las protestas contra el triunfo del recién electo presidente Lula da Silva. Numerosas carreteras están bloqueadas en al menos 16 estados de Brasil, en su mayoría por trabajadores de transporte y otros manifestantes, seguidores del contrincante de campaña Jair Bolsonaro, que se niegan a reconocer la victoria de Lula da Silva. Por su parte, las autoridades policiales han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Hasta el momento han puesto fin a más de 400 bloqueos, sin embargo, medios han informado que aún quedan más de 100. Y en México, por supuesto, siguen las celebraciones por el Día de Muertos, una celebración prehispánica que continúa hoy miércoles. En Acapulco, familias se reunieron en diversos cementerios de la ciudad para velar a sus seres queridos fallecidos. Según la tradición, los difuntos visitan a las familias por la noche y conviven en la tierra de los vivos. Bueno, Fernando, hasta aquí con la información. Regreso contigo al otro lado del estudio. Gracias, Maciel. Y cuando regresemos, luego de una pausa comercial, pierden los Aztecs, mientras que los Chargers no realizan transacciones. Volvemos. La temporada número 45 de Musicales de Broadway San Diego está aquí, presentando éxitos como Los paquetes de boletos de temporada para 7 espectáculos ya están disponibles. Visita sdbroadway.com para más información. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com Ya no hay pretexto para no estar bien informado. KSDY Noticias en Roku. Muy sencillo obtener nuestra aplicación. Solo busca KSDY. Baja la aplicación. Es completamente gratis. Y listo. Tu noticiero local para estar bien informado. KSDY en Roku. Para la comunidad. Para ti. Qué bueno que se sigue informando muy bien aquí con nosotros en KSDY Noticias. Y mire que durante las últimas semanas hemos sido testigos de una ardua y larga negociación por parte de Elon Musk en sus intentos por comprar la red social Twitter. Por fin, pues a pocos días de haber logrado la adquisición, Musk ha dado un giro total a la corporación y con ello han surgido una serie de controvertidos anuncios para la comunidad tuitera, como nos explica Zaid Mejía. Después de una larga y controversial adquisición de Elon Musk de la red social Twitter por la cantidad de tan solo 44 mil millones de dólares, usuarios con cuentas verificadas tal vez tengan que pagar una suscripción mensual para mantener el famoso listón azul, el cual sirve para confirmar la autenticidad de la cuenta. En su intento por encontrar nuevas maneras de monetizar la plataforma, esta nueva implementación fue aludida en un tweet bastante vago de parte de Musk, comentando que todo el proceso de verificación está siendo ampliado en este momento. Twitter Blue, como es conocido, es la versión más completa de la red con acceso a mejores funciones, el cual actualmente cuesta $4.99 al mes. Sin embargo, en su propuesta inicial de este cobro durante el día de ayer, el costo mensual para mantener el sello ahora sería de $19.99, precio que fue recibido con muchas críticas y comentarios negativos por parte de la comunidad. Si no pagaras esta cantidad dentro de los próximos 90 días, perderías el sello de verificación. El famoso autor Stephen King, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en su perfil, respondió en un tweet su frustración y mala espina que se llevó derivado del costo, a lo cual Elon Musk le contrapropuso al punto de regateo en una respuesta. Necesitamos pagar los biles. Twitter no depende solamente de los anunciantes. ¿Qué tal $8 al mes? Entre los primeros movimientos de Musk al tomar rienda sobre Twitter, decidió disolver a la mesa de directores de la plataforma. Y en esta nueva idea de cobrar por usar una plataforma que ha perdido ingreso durante los últimos años, la respuesta de parte de los usuarios ha expuesto y puesto en duda a Musk sobre cómo quiere lograr los cambios en la red social. Pudiéramos pagar una suscripción de cualquier precio, pero nada nos garantiza que dejen de existir los tan temidos bots en Twitter, a pesar de estas implementaciones. Para Keyes y Buenas Noticias, en Ciencias y Tecnología, Saiz Mejía. Pues como la ve, y los Aztecs sufrieron una dolorosa, una dolorosa derrota, mientras que los Chargers no realizan sus transacciones antes de la fecha límite de los cambios en la NFL. Vamos con Tony Álvarez a los deportes. ¿Qué tal amigos de KSDY? Yo soy Tony Álvarez. Vamos a la información deportiva. Así que esté muy pendiente de nuestras redes sociales en todo momento. Por lo pronto, aquí le ponemos al tanto. Luego de la derrota en contra del equipo de los Seattle Seahawks el fin de semana antepasado, los Chargers de Los Ángeles han regresado ya a los entrenamientos para ponerse a tono para la segunda parte de la temporada para ellos. Apenas un juego arriba de 500. Y aprovechando también el descanso de los Kansas City Chiefs, equipo que le saca un juego y que además ya los venció en la segunda semana de la temporada. El equipo del Rayo tiene en mente al recuperar a varios lesionados. Si bien muchos, como el caso de JC Jackson, no tendrá ya retorno para la campaña presente. Joey Bosa quiere estar afuera un rato, al igual que otros jugadores, poco a poco se estarán reintegrando. Y el calendario en teoría pinta favorable para el equipo de Brandon Staley. También muy cuestionadas decisiones por parte de la prensa y algún sector de la afición, luego de elegir en ciertas situaciones jugadas que tal vez no parecerían las óptimas. Sin embargo, en el regreso de Keenan Allen a la ofensiva y buscando también que Mike Williams más tarde retorne, los Chargers pudieran estar poco a poco encaminándose a un mes muy interesante de fútbol americano positivo, esperando que rinda frutos el retorno de varios lesionados. En más información ahora en fútbol americano colegial, le rompieron el corazón a los Aztecs de San Diego State. Los Aztecs parecía que iban a sacar una importante victoria como visitante, una que los hubiera acercado al primer lugar de la División Oeste de la Mountain West, pero la incapacidad de detener al rival en el último cuarto fue mayor y los Bulldogs de Fresno State vinieron de atrás para ganar 32 a 28 y llevarse el viejo contenedor de aceite. Los Aztecs habían construido una ventaja de 21 a 10 al descanso y tras tres cuartos lograron irse arriba 28 a 17. Sin embargo, un par de series ofensivas veloces en los últimos minutos fueron las que enterraron al equipo de rojo y negro. Los locales llegaron a las diagonales en par de ocasiones en 13 segundos luego de anotar tras una serie ofensiva de menos de tres minutos y después, solamente tras la patada corta, lograron ahí recuperar. En una jugada le dieron la vuelta al encuentro con poco más de un minuto y el equipo de Brady Hawk ya no pudo responder. Lo único positivo es el progreso continuo de Jalen Maiden como mariscal de campo de los Aztecs, quien tuvo un encuentro muy bueno, 19 pases completos de 24 intentos para 291 yardas, par de pases de anotación, y también consiguió dos touchdowns por tierra luego de ocho carreros y 43 yardas. Este fin de semana reciben a los Rebels de UNLV en el Snapdragon Stadium el sábado a las 7 de la tarde-noche, tiempo del Pacífico. Pues ahí usted está ya bien informado con todo lo que acontece en el mundo de los deportes. Insisto, esté pendiente en nuestros distintos espacios informativos, plataformas digitales, nuestro canal de televisión, porque usted ahí estará bien informado de lo que acontece en toda la región, en todo el país y en todo el mundo. Y déjame informarle que hoy el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de clima invernal en algunas zonas del condado de San Diego hasta las 10 de la noche. Se espera que una tormenta proveniente del Golfo de Alaska nos traiga algunas ráfagas de viento frío a la zona. También al interior del condado se podría recibir lluvia copiosa durante la madrugada hasta la tarde de mañana jueves. En las costas, por las marejadas, las zonas para surfear están catalogadas por ahora como de alto riesgo. Ya que estamos en estos temas, es tiempo del tiempo. Vamos con Victoria Macías. Muy buenas tardes desde el estudio de KSY Noticias. Ya se puede sentir que se aproximan los días festivos con el cambio de temperaturas más frescas. Ahora más que una tormenta del Golfo de Alaska traerá fuertes ráfagas de viento y aire frío al condado de San Diego. Iniciamos con el reporte del tiempo en el condado de San Diego. Al norte podemos ver que la temperatura prevalecerá en 62 grados Fahrenheit, en la costa en 61 y 63 San Diego y La Joya, Chulaivista y Tijuana entre 62 y 60 grados, y a Julian la temperatura más baja que ha estado en los últimos meses a 44 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche en el condado de San Diego, podemos ver que la lluvia prevalecerá el resto de la semana en las costas, valles, montañas y desiertos. Para las temperaturas de mañana, podemos ver que valles y montañas habrá lluvia y con excepción del desierto, que estará parcialmente nublado y la costa habrá mucho viento. Para las temperaturas de mañana, podemos ver que estará parcialmente soleado con una temperatura promedio de 53, sin embargo, habrá una ligera posibilidad de lluvias en el resto de mañana. Para la temperatura por hora, podemos ver que a las 7 de la mañana iniciaremos con una mínima de 45, máxima de 54 a la 1 de la tarde y 48 a las 7 de la tarde. La humedad prevalecerá 63%, podemos ver el amanecer a las 7 con 6 de la mañana y el atardecer a las 5.53 de la tarde. Para el pronóstico extendido, el jueves y para la próxima semana, lunes y martes, prevalecerá la lluvia y habrá nubosidad viernes y miércoles. Sin embargo, este fin de semana podrá ver que estará el sol mayormente el resto de la semana. Hasta aquí con el reporte del tiempo. Espero que tengan una bonita noche y disfruten de este clima con un chocolatito caliente. Regresamos contigo, Fernando, con más información. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. Gracias, Victoria, por el clima y por la recomendación del chocolatito caliente. Y pues para concluir este noticiero los dejo con la siguiente reflexión en la frase del día. La muerte no es lo contrario a la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Hasta aquí con las noticias. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Pásela bien, cuídese mucho. Un fuerte abrazo, descanse y que tenga buenas noches. ¡Suscríbete! 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 KCY North KCY Noticias KCY Noticias es traído a ti por Bankers Hill Law Firm Abogados de Accidentes